En video quedó registrado el momento en que varios guardas de tránsito se enfrentaron a golpes con ciudadanos sobre la avenida Paso Ancho con Carrera 80. Según uno de los implicados, trabajador de un concesionario de carros de la zona, sus motocicletas iban a ser inmovilizadas, por lo que decidieron atacar a los agentes. Por su parte, el secretario de movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, indicó que era necesario el procedimiento ya que había sido solicitado por la misma comunidad, porque las motocicletas de los trabajadores en mención estaban parqueadas en plena vía pública en lugares no autorizados que impedían el paso peatonal. Durante un operativo de control solicitado por la misma comunidad, algunos propietarios de vehículos reaccionaron de manera violenta para evitar la inmovilización y sanción de sus vehículos. Lamentablemente, algunos de los agentes que adelantaban el operativo respondieron a esas agresiones y provocaciones realizadas por la comunidad. El ciudadano caleño señaló que se enfrentaron a las autoridades de esta manera. Porque no estaban dispuestos a permitir que sus vehículos fueran deteriorados al ser amontonados todos en una misma grúa. Porque las motos las tenemos ahí parqueadas debajo del puente, en un sitio que ni siquiera hay espacio público. Y estas, desgraciados por no decir más, van llegando con grúas y las recogen. Entonces, el año pasado a mí me inmovilizaron el vehículo. Este año no me dejé. Aunque la reacción de los guardas de tránsito no se justifica, algunos testigos argumentan que actuaron en defensa propia. A pesar de esto, el secretario de Movilidad dijo que la administración lamenta este hecho y adelanta las investigaciones para esclarecer responsabilidades. Se adelantarán las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por las agresiones de que fueron víctimas nuestros agentes. Igualmente, se pondrá en conocimiento de la personería municipal y de la Oficina de Control Disciplinario Interno para que se investigue la conducta que tuvieron aquellos agentes que terminaron agrediendo a la comunidad. El funcionario finalmente hizo una invitación a la tolerancia primero a sus agentes para que no se dejen provocar por la comunidad que no acepta una intervención de control y a la ciudadanía reconocer que estos procedimientos son en búsqueda de su propio bienestar, por lo que no deben ser atacados.